No vas a decir bien, dos, tres, vamos Hace lo que más fuerza y la banda es que va a tocar atrás Venga Para él, para él, vamos Monumental, suma Monumental La última oportunidad para Rafa para que diga resistencia A ver si le sale, le estoy diciendo que tiene que decir Nos asustimos ¡Arriba Monumental! ¡ bringingos 발��려! Resistencia 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 Y aparte, otro nuevo Resistencia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!